Porque cuando el cuerpo no lo quiere, ¿qué hace? Cuando algo es repugnante para el cuerpo, ¿qué hace? Lo vomita Lo vomita Y perdóneme que me exprese de esta manera, pero no creo que me pueda dar a entender si no soy más gráfico ¿Qué pasa cuando usted termina de vomitar? ¿Le queda la boca oliendo a rosas? ¿A esencia de canela? No, ¿verdad? A veces vomita más por el asco del sabor y del olor de la boca que por lo que ya sacó Yo le presento todo esto así con un cuadro muy asqueroso Porque así dice Dios que le pasa Cuando se acerca un tibio delante de él Cuando se acerca una tibia delante de él Dice, tú eres algo repugnante para mí Eres repugnante porque te avergonzaste de mí Porque un día me conociste y te avergonzaste Porque un día te llamé a un ministerio y lo aceptaste Oraron por ti, te ungieron y te enviaron Y te entibiaste Te avergonzaste de mí Pasaste por pruebas Y yo te he enseñado que cada prueba va midiendo tus niveles de fe Tus niveles de convicción Y te me quedaste en la tercera Te me quedaste en la primera Te quedaste en la cuarta Te faltaba una Y te entibiaste Y dejaste de ser para lo que yo te había llamado ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? Todos Todos aquí amamos a nuestros hijos A mí me sorprende Ver el amor que le puede tener un hombre y una mujer a un hijo adoptivo Esos hombres y mujeres verdaderamente aman a esos niños No es lo mismo amar a un hijo que lo engendraste y lo pariste tú A un hijo que ni lo engendraste ni lo pariste tú Y que vienes y lo recibes y lo tratas como amado, como hijo Eso es sorprendente, ver esas parejas que lo hacen suyo Y es tanto el amor Se perfecciona el amor de ellos en su hijo adoptivo Que se parece a ellos Y eso es lo que hizo Dios con usted y conmigo Dios nos injertó a través de Jesús No somos bastardos Somos hijos Y dice la Biblia Y si hijos También coherederos de la gloria y de la gracia Pero algo te entibió Algo te entibió Y si vienes Si ofrendas Si diezmas Pero no hay el fuego en ti No hay el fuego Ese fuego que consume Ese fuego que apasiona Ese fuego que aleja A principados y a potestades Y a huestes de maldad de tu alrededor Jesús les da el diagnóstico Pero aquí mismo les da la cura Vaya conmigo al versículo 18 Por tanto Aquí está Jesús Escribiendo una receta Jesús tiene cédula profesional Él es médico de médicos Jesús inventó la medicina Y dio sabiduría a los científicos Para descubrir la penicilina Y muchas otras medicinas Él es el médico de médicos Él es tu sanador Él es tu sustentador Y entonces Jesús Empieza a dar la receta Fíjate lo que dice Por tanto Yo te aconsejo Que De mí De mí No vas a ir con la curandera No te vas a ir a OmniLife Perdón Edgar No te vas a ir con la pelos Para que te haga un menjurje No le vas a pedir a tu sacrosantra Y amada suegra Que es muy buena Mi suegra era buenísima Para esas cosas Mi suegra era de la sierra Y donde ella estaba No había médicos Pero ella se casó con uno Que fue médico Y aprendió muchas cosas Y su esposo le enseñó A manejar las plantas Y las raíces Y las hierbas Mi suegra no era bruja Pero sabía mucho Ocupar las cosas esas Y curaba Le mandaban gente desahuciada Y las sanaba Yo recuerdo que Empecé yo A tener náuseas Todas las mañanas Y todas las tardes Me quedaba dormido Me tenía que bajar del auto Para Para hacer gomitas Y en un momento Le dije a mi suegra ¿Sabe qué? Algo traigo Se me pegó una palomita Que me tomé con agua En lugar de coca Cúreme de empacho Y ahí la tienes a mi suegra ¡Oh, cerveza! No, no hizo eso Y sacó su aceite Y me empezó a sobar Y jalar y todo Y al día siguiente Seguía lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Hasta que fui al doctor Y el doctor me dijo Tú tienes una enfermedad Que a los nueve meses Se va a quitar Tu esposa está embarazada Dios da el diagnóstico Pero también da Jesucristo La solución Dice No vayas No vayas a la farmacia No vayas Más que conmigo Aquí les está diciendo Para que tu enfermedad De tibieza Se sane Y si tú Hoy por hoy En esta tarde Eres una cristiana tibia Eres un cristiano tibio No importa Qué lo causó Aquí no nos está diciendo Por cuando fuiste A comer porquería Y media Por cuando estuviste Tragando tacos De canasta De a veinte por cinco pesos Por haberte salido A tragar la hamburguesa Que venden afuera Del CCH Por estar comiendo Las cochinadas Que hace tu mamá No, no, no está diciendo eso No importa Qué te entibió Pudo haber sido El hermano Que está junto a ti Pudo haber sido Yo tu pastor Ahí no está diciendo Quién te entibió O qué te entibió Está diciendo Que para que dejes De ser tibio o tibia Versículo dieciocho Compres De mí Oro refinado En fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Usted va al doctor Y empieza el doctor A escribir No al seguro social Porque ya sabe Que le van a recetar Y usted no le preocupa Que le ponga ahí Veinte cosas Porque cuando vaya A la farmacia Le van a decir No hay No Usted va con el particular Y empieza a escribir Y se va a tomar esto Y le empieza a decir Ahí el nombre Y el contenido Que parecen groserías Usted no entiende Y también se va a tomar esto Y también se va a tomar Y usted empieza a ver Y empieza su mente A hacer cuentas Esto me va a salir Esto no me va a entibiar Me va a matar Nada más de ir a pagar La medicina Y llega usted a la caja Después de que le piden Le dan las siete cajitas Y la botellita Y las jeringas Y llega usted A la farmacia de descuento Y le dice Tiene usted credencial de descuento Y sácala de la leche Sácala del incend Sácala de la farmacia Sácala del club Sácala de todos No para que le descuenten Y le dice Son cuatro mil setecientos Veintitrés pesos ¿Gusta donar algo Para los niños pobres? No me podían donar a mí Es un dineral El que usted paga en medicinas Pero aquí le está diciendo Jesús Que esta medicina Es gratuita En esto usted No tiene que pagar Y le está recetando Tres medicinas Escuche bien Tres La primera Está diciendo Que usted necesita Ir a comprar de él Porque fíjese Vuelva a leerlo Por tanto yo te aconsejo Que de mí ¿Qué? Compres ¿Qué significa esto? Usted va a tener Que pagar un precio Pero no es dinero No es dinero Usted tiene que ir con él ¿Y sabe cuál es el precio Que usted tiene que pagar? Reconocer Que usted es una persona tibia Porque si usted no reconoce Que es una persona tibia Usted no se va a tomar La medicina correctamente Usted no se va a tomar La medicina correctamente Ni tampoco se la va a tomar El tiempo que dice Jesús Que se la tiene que tomar Y no se trata Que ahorita Que usted Vaya y le diga Jesús Yo quiero oro Yo quiero vestidura Yo quiero colirio Ya va a salir sanado No señor Va a haber todo un tiempo No señor ¿No?